En este momento le estamos dando aplicación al Acuerdo Municipal 012, en el cual, en la iniciativa del señor Alcalde, se otorgan una amnistía tributaria y unos beneficios por punto pago. La amnistía tributaria consiste en que los contribuyentes reciban unas condonaciones sobre intereses moratorios de las bienvenidas futuras del 2020 hacia atrás. En estos momentos estamos con un descuento del 90% de intereses moratorios y 90% de sanciones, desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril. Entonces es muy importante a los contribuyentes que se acepten, sobre todo las personas que tienen dudas con el municipio de vigencias anteriores, para que se pongan al día con sus obligaciones y aprovechen todos estos beneficios que se está otorgando desde la Administración Municipal. Adicionalmente, para aquellos contribuyentes que están al día con sus obligaciones para la vigencia fiscal del año 2021, desde el primero de marzo hasta el 30 de abril, tienen un descuento del 12%. Invito a todos los contribuyentes del municipio de la hora para que se acerquen al día con sus obligaciones. Adicionalmente, les cuento que hay varias formas de hacer el pago. Ustedes pueden llamar a la Secretaría de Hacienda, se pueden comunicar a través del correo electrónico de la Secretaría de Hacienda, impuestos, arroba laborada, guión al medio, caldas.gov.co. Pueden solicitar sus facturas con solicitación de impuestos en comercio. Adicionalmente, en estos momentos tenemos un grupo de personas que están entregando las facturas casa a casa. También se puede cancelar, aparte pues de la entidad de financieras, a través del PC, al correo de la alcaldía municipal, alcaldía arroba laborada guión al medio, caldas.gov.co. Allí encuentran la pestaña PC, ahí le dan enter y les aparecen las opciones para pagar en línea. También es muy importante informarle a los contribuyentes que por algún motivo no pueden ponerse al día en estos momentos con sus obligaciones que se pueden acercar aquí a la Secretaría de Hacienda para que hagamos un acuerdo de pago y de esta manera no les va a seguir generando intereses moratorios que en última lo que hace es acrecentarle la deuda y obviamente pues va a ser más dificultoso poniendo al día con ella.